Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Libra, aquí te traigo próxima 48 horas. Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Libra. Recordándote, Libra, que es general, toma lo que te resuene, lo demás suéltalo al universo. Ya vendrá otro librano que lo recoja. También quiero recordarte, Libra, que si deseas una lectura privada conmigo debajo del video, te voy a dejar mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. Pero esta Libra es general. Junto con la información, mi amor, te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el cambio. Para que realices el pago, Libra. ¿Por qué te dije el cambio, Libra? Porque me concentré en esta carta. Porque en estas 48 horas, cariño, viene un cambio a tu vida. Esto puede estarte hablando de mudanza o de una relación. Lo que sea que es, va a ser estable. Esto es en el amor. Prepárate, Libra. Prepárate. Próxima 48 horas, estabilidad. Estabilidad en el amor. Si has estado en una relación, por ejemplo, de novio, esto puede estar representando en esta 48 horas un mudarnos juntos, casarnos. Libra, prepárate. Para eso es Libra. Juana, no tengo pareja, cariño. Esto puede estarte representando corazón. Esta carta, la mujer cruzando el puente, que nos habla que puede ser corazón que tú te vaya. Para eso es Libra que, por ejemplo, están ahí. Juana, me voy a mudar. Estoy buscando casa para mudarme. Pues ahí, en ese ambiente, conozcas a alguien con quien vas a tener una relación estable. Una relación totalmente estable. Te vas a enamorar. Juana, es que me voy a otro país. Porque la mujer cruzando el puente puede representar cambio de casa, cambio de país, cambio de trabajo. Es un cambio. La carta caerá. Es en lo económico la carta caerá. Yo lo que sé que este cambio te va a traer el amor. Libra, este cambio te trae el amor. Te trae una relación estable. Te trae una unión. Una relación donde va a terminar en una unión. Sea mudándote junto con esa persona o casándose, mi amor. Pero va a traer una unión. Este cambio trae una unión. Para lo Libra de verdad, siento fuerte, corazón, que hay un libro aquí que tiene, estás de novio, de novia con alguien y es como ese mudarnos juntos o esta persona, no sé, te va a pedir que se casen o que se muden juntos. Hay muchos dos aquí. Carta veintidós. Carta número dos. A nivel económico, es un nuevo trabajo o un nuevo puesto que va a traer estabilidad a tu vida. Sí. Ay, cariño, mira, de verdad que sí. Si tienes novio, prepárate, mi amor, porque tu novio te va a pedir o que se casen, cielo, o que se casen o que se muden juntos. Uno de dos. Bien fuerte que siento esto. Para otro Libra, mi amor, que han estado en una regla que, por ejemplo, han estado solteros. De verdad, viene aquí como esta justicia puede estar representando, Libra, la firma de un nuevo contrato, ya sea para una casa, ya sea, cariño, para una empresa porque es laboral. Vas a conocer el amor ahí, Libra. Si te vas a un nuevo trabajo, corazón, vas a conocer el amor ahí. Si te mudas, ya sea a otro país, otra ciudad, una nueva casa, otro ambiente, no importa el ambiente que sea, vas a conocer el amor. Lo único que te puedo decir aquí, en resumen, que viene un cambio, cambio, mi amor, un cambio que te traerá una relación estable. Cambio que trae una maravillosa relación estable. Juana, estoy soltero. Prepárate porque te queda muy poco tiempo de soltero. Juana, tengo una entrevista de trabajo. Prepárate, mi amor, porque vas a conocer el amor ahí. Juana, entré a un trabajo nuevo. Prepárate porque vas a conocer el amor ahí. Juana, me acabo de mudar. Vas a conocer el amor ahí. Juana, me acabo de ir a otro país. Vas a conocer el amor ahí. Donde sea que te vaya, a donde sea que te lleve ese puente, vas a conocer el amor. A donde sea que te lleve ese puente, vas a conocer el amor. Y te voy a decir algo más. Esa persona no se va a rendir. Si todavía tú no conoces a esa persona, te lo digo desde ya. No se va a rendir. Es una persona muy insistente. Es una persona que cuando le gusta algo, mi amor, cuando quiere algo, lo consigue sí o sí. No sé por qué me están diciendo eso. Es alguien así. Este eso es. Mira, estoy viendo ahí una figura femenina bastante coqueta. Es una persona, si es mujer, es muy linda y a la vez como muy coqueta. Libra, déjame decirte, cuando tú vienes a ver, eres Libra como tú, porque o Tauro, los Libra tienen una manera, es como que ustedes coquetean sin siquiera ustedes darse cuenta. Ustedes son tan frescos y tan simpáticos que cuando vienen a ver, están coqueteando y ni cuenta se dan. Por si es un Libra como tú. Y si es un hombre, yo siento, mi amor, que es un hombre bastante, no sé, como sedutor, un hombre bastante coqueto, sedutor, mi amor, que es como que no va a quitar el dedito de renglón. Tú le vas a encantar. Tú le vas a encantar a esta persona. Es como que cuando él te vea, ella te vea, va a decir, esa será mi esposa, ese será mi esposo. Mira, para los Libra, que esto sea nuevo, de verdad. Cuando conozca a esta persona, si no la conoces aún, si no la conoces aún, puede ser en un ambiente laboral, puede ser en un ambiente donde te mudes nuevo, otro país, otra ciudad, otra casa, otro entorno diferente, donde tú vives. Es como que cuando esta mujer te vea, va a decir, esa será, ese será el padre de mis hijos. Cuando este hombre te vea, esa será la madre de mis hijas. Ese para mí o para nadie, como dice la canción de Shakira. Prepárate porque será una persona muy, pero muy insistente. Es de esas mujeres, es de esos hombres que cuando le interesa algo, hasta que no lo tienen cariño, ahí están. Y para el colmo de los colmo, a ti también te va a encantar, porque aquí va a haber una química, un flirteo bastante fuerte. ¿Por qué? Por el yin y el yang. Por eso te lo digo, Libra, por el yin y el yang. Libra, hasta aquí te lo dejo. Me encantó la lectura de Libra. Hasta aquí te lo dejo. Si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar, que vendrá otro librano que lo recoja. Si llegaste hasta aquí fue porque te gustó el video, Libra. Así que si quieres seguir recibiendo mis videos, te invito a que te suscribas al canal. Le piques a la campanita para que YouTube te notifique los videos. Bye, bye, mi queridísimo Libra.